El pasado 23 de junio, la cantante Irma Lidia fue asesinada por su pareja en el restaurante Suntorio ubicado en la Ciudad de México en la Colonia del Valle Alcaldía Benito Juárez. Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, quien se identificó como su esposo y reconocido como abogado, fue el responsable de dispararle en tres ocasiones en el restaurante de la Ciudad de México de acuerdo con la información publicada por Agencia Reforma. ¿Te suena el nombre de Irma Lidia o la conocías? Aquí te platicamos quién era. La nueva estrella de la música mexicana, como se sea llamar, nació el 17 de septiembre del 2000 en la Ciudad de México. Desde muy temprana edad, Irma realizaba actividades como practicar ballet y ópera, lo que ya era una señal de que una gran artista podía surgir. Con apenas nueve años, Irma ya se presentaba en importantes escenarios de la capital, participando en eventos culturales para el gobierno de la ciudad en el Teatro Esperanza Iris. Tres años después, cuando ya tenía 12, descubrió su amor por el género del mariachi, interpretando grandes éxitos de José Alfredo Jiménez, Javier Solís, Jorge Negrete y Lola Beltrán. Su carrera se siguió enriqueciendo durante su adolescencia y a sus 16 años sacó su primer disco llamado Regalo de Dios. Tuvo participación en 10 novelas y 6 obras de teatro. También fue parte de la Compañía Nacional de Danza y The Royal Academy of Dance. Con tan solo 20 años de edad, Irma fue reconocida con el Premio Nacional de Cultura y el Doctor Honoris Causa, gracias a sus aportes a la cultura y méritos propios. Irma se relacionó con la también fallecida Carmelita Salinas, ya que en 2021 fue invitada a su canal de YouTube, donde la popular actriz destacó el talento de Lidia e incluso le recomendó que estudiara actuación. Cuando te oí cantar dije, qué bonito canta esta criatura, qué cuerpazo tiene, qué bonita cara tiene y qué educada es. Es de las gentes que merecen estar en este medio que a veces es tan difícil, comentó Carmelita Salinas. Para Mundo Now, Eduardo Moreno. Por más de 40 años, el mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia, la constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad. Nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Chumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.